Go crazy, berserker. Eduardo Otero y nosotros nos dirigimos a almorzar en estos momentos, pero se nos olvidó cubrir algo en la entrevista. La entrevista dura más de una hora y la conversación, no me gusta decir la entrevista, pero la conversación dura más de una hora y se nos olvidó cubrir una parte bien importante de tu carrera. Importante, cuando trabajé en Los Ángeles. ¿Fuiste a Los Ángeles? Sí, con la película de Man from Kathmandu, de José Manuel, y fuimos José Manuel, Angel Vaz, que fuimos y yo fui de Stone Man, ¿ok? De Stone Guy, mano. Una experiencia completamente diferente a lo que normalmente yo hago, pero fui de Stone Man. O sea, no fue necesariamente actual como un papel de comedia o un papel de drama. Fui de un bad guy de la vida. Y fuiste a coger puños allí. Bueno, fui a coger puños, a dar puños, claro que di. No gané, pero la película también va a salir próximamente de Man from Kathmandu, pero yo se me olvidó hablar de eso. Yo lo tenía en la lista. Lo que pasa fue que cambié de celular. No voy a hacer una excusa, ¿por qué? No, no, no hay excusa, no hay excusa. Pero, 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 antes de, de, vamos a arrancar como debe de ser. ¿Cómo demonios tú llegas a Los Ángeles a trabajar como Stone Man en una película de, bueno, para que tenga un contexto, esto está en el episodio número, número dos, creo, del podcast? El episodio con el actor José Manuel Chelo. Hablamos un poco de la película de Man from Kathmandu. ¿Y cómo demonios tú llegas a trabajar en Los Ángeles? Esta película se filma principalmente en Nepal, pero tú llegaste a trabajar con esa misma producción en Los Ángeles. Los Ángeles, sí. Trabajé de Stone Man. Viajamos de aquí, nos viajaron, este, nos dieron todo, este, hospedaje, carro, y allá todo, todo, nos dieron todo. Y, en verdad, fue una experiencia súper, súper buena. Este, la pasamos bien brutal, porque también, no solamente son con gente que no conocía de la producción, sino que también fui con amigos de acá, que son José Manuel y Ángel Vázquez, o sea, que, ah, y también fue, este, Edwin. Edwin también fue, o sea, la pasamos súper brutal. Fue una experiencia completamente diferente a lo que hago, y fue una experiencia de mucho aprendizaje, sobre todo. ¿Y esta fue la primera vez que tú sales, la primera vez que tú sales de Puerto Rico a trabajar cine? Es la primera vez que yo salgo para Los Ángeles a trabajar una producción, sí. Y, conociendo que Los Ángeles es la meca del cine, o la meca de Hollywood, o que mucha gente va a Los Ángeles a, con la, con la expectativa de poder llegar a alguna de estas producciones grandes. ¿Cómo, qué pasaba por tu mente de camino desde acá de Puerto Rico hasta Los Ángeles, sabiendo que ya ibas a trabajar? Yo sé que no pudiste estar quizás mucho tiempo explorando Los Ángeles, pero sí, conociendo que estás en un lugar importante para la industria del cine, o para Hollywood. Pues mira, este, fue una experiencia, cuando me monté el avión, no, cuando llegué ahí yo dije, espérate, venimos a grabar una película, espérate, espérate, ¿quiere? Y yo, y es, o sea, es un idioma que no es el tuyo, que me fue súper bien, fue, fueron siete días, siete días en Los Ángeles, estuvimos libres, fuimos a downtown, a la ciudad de Los Ángeles, donde están las estrellas, fuimos, eso fue en el tiempo libre que tuvimos, los otros días fue trabajando full, fue mucho trabajo, entonces ahora, casi todos los días, y fueron gente de todas las nacionalidades, fue de India, de Estados Unidos, de allí, americano, de Nepal también, o sea, fue una mezcla, no solamente, estamos colaborando gente de otros países. Sí, y lo que mencionamos en el episodio 21, que es la conversación completa contigo, pasa algo en el backstage, cuando tú estás trabajando una película, y con gente de distintos países, no solo de distintos backgrounds, ni de distintas generaciones, aquí estás trabajando con gente de distintas culturas. Eso fue lo más, eso fue lo más que, la experiencia que más me gustó, realmente, y tú sabes, y uno conoce, uno conoce mucho de lo que era, de las culturas, las personas, ¿sabes? Ves una industria completamente diferente a lo que uno está aquí acostumbrado en Puerto Rico, ¿me entiendes? ¿Y qué te lleva de esa experiencia allá en Los Ángeles? Mano, la experiencia, ahí está, la experiencia, y quiero volver a Los Ángeles, a trabajar, y esos son también otro camino, otro rumbo que voy a tomar más adelante, pero es una experiencia súper brutal, es otra cosa realmente, es otra experiencia, otra cultura, ¿sabes? Es casi lo mismo, la misma base, no te voy a mentir, es muy parecido a lo que uno saca, pero con dos o tres cosas diferentes, ¿me entiendes? ¿Es más difícil, más complejo? Pues no más difícil, lo que pasa es que es un poco más complejo porque no es tu idioma, no es tu primer idioma, pero aparte de eso, diría que es bastante semejante a lo que uno hace, pero el respeto está, acá también ha habido el respeto, ¿sabes? Es semejante, solamente que hay cambios como en el idioma, en el área técnica hay un poco de cambio también, no voy a hablar en detalle porque no de esto, pero hay cambio técnico, en cuestiones técnicas hay cambios. Sí, vienen de distintas escuelas. Ajá, pero es bien semejante, es bien semejante a lo que uno ve, uno ve acá. Ya lo saben, el hombre, Osvaldo Otero, también fue para Los Ángeles a grabar para la película The Man From Kathmandu, junto al corillo de Ángel Vázquez, aquí hemos mencionado mucho a Ángel Vázquez en este fucking podcast, y Ángel Vázquez todavía no ha salido. No ha salido. No ha salido pronto, pronto. No sé, y damos Ángel Vázquez, bueno, pero ya lo saben, The Man From Kathmandu, esperemos que, se espera para marzo de este año, ¿verdad? 2019, allá en Nepal, veremos a ver cuando, si hay alguna forma de pasarla por acá, por Puerto Rico, no sé, yo no sé nada de la producción ni la distribución, pero estoy bien pompeado porque están los panas míos ahí, y Osvaldo Otero fue para Los Ángeles, filmó para esa película, pasó por la experiencia, y si quieren conocer más de Osvaldo Otero, sigan en las redes, Osvaldo Otero Sánchez, Osvaldo Otero, Osvaldo1 en Instagram, y bien importante, escuchen el episodio anterior de este podcast, que es el episodio número 21, es la conversación completa con el actor, comediante, amigo, Osvaldo Otero. ¡Wow! Se me cuidan, os quiero. ¿Algo más que quieras decir? Este, no, se nos olvidó decir eso. Hay otras cositas, pero no voy a hablar del car, porque imagínate, no acabamos, pero está bueno. ¿Qué quieres comer? Eh, hermano, este, lo que tú quieras, brother, ¿verdad? Estoy nacional. Buen provecho. Buen provecho, gente. Bye. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho.